Vale, vale, antes de nada, este que estéis viendo no soy yo, ¿vale? Este, bueno, sí soy yo, pero no soy el yo de ahora, soy el yo del pasado. Pero no del pasado que voy a ver después, sino del pasado pasado. O sea, del pasado futuro. Esto es un lío que flipa. Resulta que hace unos pocos días, en un momento totalmente diferente, en escala temporal a este, pero no este de ahora, sino el este que tú estás viendo... ¡Uff! Un jaleo, necesito Quantum Fracture. Grabé un vídeo donde contaba el nuevo sistema de etiquetado semáforo que proponían cinco grandes gigantes de la industria alimentaria. ¿Y qué ha pasado? ¡Oye, qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! Lo que ha pasado ha sido que hoy, o sea, mañana, ayer, el lunes 12 de noviembre, la señora ministra de Sanidad... ¿Cómo se llama? Ministra... La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha anunciado, coincidiendo con el Día Mundial de la Obesidad, que en España se implementará un nuevo sistema de etiquetado llamado Nutri-Score. ¡Cuida bien, quieto! Este es un sistema que difiere notablemente del otro etiquetado que proponían esta serie de empresas alimentarias y que casualmente ha venido hoy. Casualmente esto se ha anunciado pocos días después de esta estrategia de la industria alimentaria para promover este sistema de etiquetado semáforo. Podemos llegar a pensar que esta es una decisión motivada principalmente para contrarrestar esta serie de decisiones que están alejadas de la administración y de la política. Pero dejando a un lado las especulaciones, lo cierto es que este sistema está bastante bien. Yo considero que es una mejora notable con respecto a lo que tenemos ahora. El etiquetado Nutri-Score, os lo contará el SEFI del pasado, que se basa en una clasificación por letras de la A a la E, también siguiendo esta escala de colores de verde a rojo, y donde solamente se nos hace mención a una clasificación, a una escala. Pues este sistema Nutri-Score lo que hace es que reduce esa comprensión a algo sencillo. Por otro lado, el mismo día del anuncio ya se están recibiendo críticas ante esta medida por algunos profesionales y algunos sectores, lo cual no entiendo mucho. ¿Cómo podemos criticar algo que todavía no se ha aplicado, no se ha puesto en marcha? Muchas de las alegaciones consisten en que en otros países como Francia, que ya está implementado, se está etiquetando, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra como insano, se le está dando una categoría roja, amarilla, de mala posición. Permitidme que dude que esto se vaya a hacer así en España. Me sorprendería bastante que el año que viene, que es cuando se ha dicho que se va a poner esto en marcha con un nuevo real decreto, el aceite de oliva en nuestro país pase a ser un alimento insano. Permitidme que lo dude. Somos un país que presumimos en cada momento del aceite de oliva como una de las fuentes de nuestra dieta mediterránea. Yo creo que es prácticamente imposible que esto suceda. Estoy a favor de este sistema Nutri-Score y creo que se va a regular de alguna forma. No creo que lo vayan a implementar de la misma forma, ni tiene por qué. Estamos jugando a la especulación. Está bien sacar esta serie de fallos, esta serie de ratas, pero tampoco podemos ponernos aquí a criticar todo porque sí, sin saber cómo se lo va a aplicar. Vamos a dejar trabajar a la administración, vamos a ver cómo lo hace y cuando lo haga, si está mal hecho, se critica. Se habla, se dialoga y se dice, mira, la divulgación sirve para esto y desde la divulgación nos estamos diciendo que esto no está del todo correcto. Los profesionales de la alimentación creamos que esto no es así, pero cómo podemos criticar algo si todavía no se ha puesto en marcha. Yo es que no lo entiendo, yo es que soy el que no lo entiendo y mira que soy de pobre y no lo entiendo, será por eso.